Yo también tuve veinte años sin corazón, patabundo, yo también tuve alegrías y profundos de ese año. Yo también tuve veinte años que en mi vida florecieron, veinte años que a mi edad se fueron y no volviendo. Yo también tuve veinte años sin corazón, patabundo, yo también tuve alegrías y profundos de ese año. Yo también tuve veinte años que en mi vida florecieron, veinte años que a mi llegaron, se fueron y no volvieron. Por eso hoy, del de la cima, de mis ardorosos años, miro pasar hoy la vida sin que me haga bien ni daño, porque tuve la fortuna de vivirla sin daños, para contar sin nostalgia que también tuve veinte años. Por eso hoy, del de la cima, de mis ardorosos años, miro pasar hoy la vida sin que me haga bien ni daño, porque tuve la fortuna de vivirla sin engaños, para contar sin nostalgia que también tuve veinte años.